Les ha salido el tiro por la culata y menudo tiro porque debe ser del calibre 7,62 que es el que tenían las balas de Zedme hace 30 años cuando todavía nos había pasado al 5,56 del calibre OTAN. Dicho esto, cuesta creer que una patochada de esta naturaleza, la de la navaja pintada de rojo, la de los sobres con balas amenazantes, pues haya sido urdido por Iván Redondo. Iván Redondo quizás no tenga principios pero es un hombre con experiencia e inteligente y cuesta creer que todo este montaje, todo este histerismo, todo este despropósito destinado únicamente a alterar el curso de las elecciones en la Comunidad de Madrid haya sido pensado por él, por el gran gurú de Pedro Sánchez. A mí me da la impresión de que el que tuvo la ocurrencia fue Pablo Iglesias un poco desesperado al ver que sigue último en los sondeos y terminará último en el caso de que entre en la Asamblea de Madrid y que después el PSOE que anda corto de ideas, corto de iniciativas y corto de cosas trascendentes, pues se apuntó a eso y tuvimos el espectáculo penoso del ministro Marlaska corriendo a una televisión para que les acasen cuando ya sabían que el remitente de la navaja a la ministra era un esquizofrénico del escorial que anda medio en pelotas por la calle hablando solo y que está enfermo y que incluso había puesto en el sobre su nombre, sus apellidos, su dirección y hasta el número de la casa en la que vive o que la ministra Reyes Maroto apareciera con una foto de la navajita pintada de rojo posando entre todos. El espectáculo es penoso y a seis días de la votación, cuando han salido las últimas encuestas que se pueden publicar, pues vemos que va a tener muy poco efecto o un efecto negativo sobre las expectativas de voto de la izquierda este próximo 4M. Es decir, tal como pintan las cosas, da la impresión de que el PP no llegará a la mayoría absoluta pero que puede sumar solo más votos o por lo menos más diputados que todas las fuerzas de izquierda juntas y yo creo que ese es el objetivo que se plantean en este momento. Lo más lógico, si se cumplen los pronósticos, es que Ayuso Arrase que necesite unos cuantos escaños de voz ni siquiera los 12 o 13 que algunos pronostican y que gobierne con absoluta comodidad en la Comunidad de Madrid y a partir de ahí empieza un juego nuevo. Yo creo que a partir de ahí es cuando vamos a ver cómo evoluciona la política española porque lo que ocurra en Madrid, el resultado de las elecciones en esta Comunidad va a ser determinante para lo que ocurra en el conjunto de España en los próximos meses. La Comunidad de Madrid